¡En vivo! ¡En otro rollo! ¡Decadá! Hoy en el show de Cristina les quiero presentar a un grupo de jóvenes que han recorrido varios continentes con su música. Para mí es un gran honor entregar este reconocimiento a este grupo que ha empezado a lograr sus propios sueños. Hoy en nuestro programa de valores, desde Macho a mi Chico, tenemos al archirrecontragrande grupo... ¡Decadá! Televisa presenta... Los corazones de miles de admiradores comienzan a palpitar aceleradamente. Los nervios y la energía de estos jóvenes hacen que todo el lugar tenga una vibra muy especial. Diez años de éxito, cuatro giras por el continente, discos de oro en Argentina, Chile, Perú y Colombia. La llegada de este grupo no tiene precedentes. Después de la exitosa gira por varios países, ganadores de varios premios y un sinfín de discos vendidos, regresan a la Ciudad de México, Axel... Mateo... Mateo... Brenda... Camila... Carla... Regina... Y Rodrigo... Ellos crecieron todo a todo con su generación. Ellos son el grupo número uno de habla hispana. ¡Decadá! ¡Decadá! Que se desprende de mi cuerpo una razón de amar, de compartir contigo mis sentidos al cantar, que entiendas que mi música es para ti. ¡Decadá! 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 Gracias.